La policía y el Ministerio Público realizaron en la tarde del lunes un allanamiento en una residencia ubicada en la calle Duvergé, casi esquina 17 del sector San Martín de esta ciudad de San Francisco Macorís en busca de un supuesto vendedor de drogas conocido como Carlito Ia, de 37 años de edad, por el cual existe una orden de arresto en su contra por el hecho de haber herido de bala al menor Erick Manuel Núñez en fecha 2 de marzo del año en curso. En dicho allanamiento resultaron varias personas desvenidas, además ocuparon drogas y dinero en efectivo, supuestamente en un punto de venta y distribución de sustancias narcóticas que funcionan en una casa próxima en dicha variada, según informó la policía. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Venga, fue una vez que se metieron en la casa. ¿Cuál fue la situación? ¿Verdad? 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 Yo dije que ahí no había gente que tenía que esperar que viniera la gente. ¿Verdad? 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 Se la manda de Nueva York para que ella venda ropa. ¿A qué buscaban? ¿A qué buscaban? A Carlito. Carlos no tiene que ver con lo que es ese muchacho. La policía lo sabe que ese muchacho es un supuesto delincuente, un astraccador, que porque estaba atraccando ahí, no se sabe quién le dio el tiro, y ellos se han cansado de decir que fue Carlito que se lo dio. NTN Robinson Polanco